Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, esto es Supernova Tarot en Español, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo muy fuerte hoy, vamos a preguntar, ¿puedo confiar en él? ¿puedo confiar en ella? ¿Puedo entregarle mi confianza a mi persona especial? Es un interactivo de amor, ¿sí? Así que, bueno, no importa el vínculo que tuviste o tenés con esta persona, vamos a hablar de la confianza. Así que, bueno, 3 opciones te voy a dar hoy. Conectá con el deck, conectá con el símbolo. Hoy voy a sacar una carta egipcia como carta guía para cada opción. Así que, bueno, sin decir más, vamos a empezar con este interactivo tan polémico y a veces es tan importante de, ¿no?, canalizar una energía como para ver qué decisión tomar, ¿sí? Opción número 1, caracoles. Opción número 2, Nefertiti. Opción número 3, estrella azul. Vamos a empezar con los caracoles. Vamos a dejar a Nefer acá en un costadito. Muy bien. Caracoles, opción número 1. Debajo de la descripción van a tener también los minutos por si quieren ir directo a la opción que eligieron. Y, como siempre digo, conectá con ese mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más. Energía del emperador, energía de Aries salió como carta guía. Vamos a desplegar la lectura. Al salir esta energía, opción número 1, bueno, como dije, representa el signo de Aries. Habla mucho sobre una persona que en este momento está o controlada emocionalmente o que está muy expectante, que quiere tener el control, que quiere que las cosas se hagan a su manera. Vemos acá alguien que, bueno, también ya ha tomado una decisión. Se ve alguien firme en la decisión que tomó, ¿sí? Vamos a ver qué dice las cartas. La pregunta, les recuerdo que es, ¿puedo confiar en él? ¿Puedo confiar en ella? ¿Puedo confiar en ella? Bueno, salen cartas muy, muy lindas. Las voy a subir un poquito. ¿Está? Pasamos el fondo de lectura. Trabajamos en un costadito. Bueno, muchos arcanos mayores, muchas cartas como de decisión, ¿sí? De elección, de inicio. Para la primera opción es un recontra, ¿sí? Acá se ve algo súper transparente. Creo que es una persona, como dije anterior, o sea, me marca mucho la energía del emperador en toda la lectura. Una persona controlada que claramente tiene una conexión muy fuerte con sus emociones. Pero su mente guía sus emociones, ¿sí? Al salirme del sumo sacerdote habla sobre que es una decisión tomada, ¿ok? Acá ya no hay más nada que pensar. Si sí, si no, no. Acá es un sí. Esta persona confía en vos y claramente quiere que confíes en ella o en él. Bien, tiene que eso, o sea, que él o ella tiene una relación basada en la confianza. Es como que hay respeto, hay mucha conexión, se ve que es algo sólido. Al salirme del haz de oros, habla sobre el inicio de una relación, de materializar una relación. Y, bueno, claramente se abren las puertas de un compromiso, ¿sí? Con la otra persona. Al salirme del haz de copas habla sobre, no sé, puede ser un primer amor, o puede ser enamorarse, o entender que iniciaste una relación romántica, afectiva con alguien. Así que, si preguntaste por esta persona y elegiste esta opción, es un resí. Se nota que esta persona está decidida a tener una relación transparente. Bueno, si es alguien que vino del pasado, dejame decirte que la pasó muy mal, o la pasa muy mal al no sentir que quizás confías en él o en ella. Eso quizás sería como algo a trabajar, pero, bueno, las energías acá son muy claras. Hablan mucho sobre un amor correspondido, un amor recíproco. Sos su reina de oros, está acá el rey de espadas, la pareja materializada con proyectos a futuro, donde siempre se aspira más como un rey o como una reina. Acá no hay punto medio ni menos. Es siempre a más. Tiene claramente una sensación constante de admiración hacia vos. Es como decir, tan bueno es todo. Creo que la desconfianza quizás también viene por ese lado. Es decir, es todo demasiado perfecto para ser real. Yo creo que esto es como una situación más de fíjate las cosas que se demuestran o lo que se materializa entre nosotros, lo que hacemos. Fíjate más en lo positivo. Y no va a caer en detalles que pueden llegar a destrozar todo lo que se construyó hasta el momento. También noto que es una lectura donde se ven el carácter de ambas partes fuerte, un carácter dominante. Creo que acá una de las dos partes por momentos se dé un montón, pero es algo siempre justo, en su justa medida. Esa va a ser como la característica principal de la lectura, ¿sí? Cuando las cosas se dan de manera equilibrada. Y creo que la inseguridad quizás, o que te estés preguntando si podés confiar en esta persona, está relacionado a lo que acabo de decir, a que ves que es todo demasiado perfecto como para ser real y decir, bueno, a ver, ¿dónde está la imperfección acá? Porque se ve una conexión súper fuerte, una conexión donde se puede formar un equipo sólido, ¿sí? Y bendecido. Acá está el papá, bendiciendo la unión. Así que, bueno, opción número uno, súper lindo. La verdad que, bueno, me encanta que haya empezado tan positiva la lectura interactiva de amor. Ahora, vamos con la opción número dos. Nefertiti. Carta de las magas. Sacamos ahora una carta guía arcano mayores. Arcano mayor, perdón. Egipcio. El mago. Tremenda carta. Dejamos acá. Mientras voy mezclando las cartas de las magas y sale el mago. Va a ser una lectura con mucha magia. Quiero invitarse a que te suscribas a mi canal en YouTube, Supernova Tarot en español. Que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. O también que me busques en Instagram, Supernova y un bajo tarot. Compartir un video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, como siempre. Ya estamos llegando a los 100.000 seguidores en Facebook. Así que, bueno, probable que ahí sí haga un vivo. Te invito a mi grupo privado de Facebook también, que se llama Energía Supernova. Debajo en la descripción del video vas a tener todo lo que te estoy diciendo con link y mi WhatsApp personal, si querés una lectura privada personalizada conmigo. Vamos a cortarlo. Fondo de lectura. 10 de copas. Qué mejor que te pueda salir esta carta, opción número 2. 10 de copas. Vamos con la lectura. 2 de copas. Bueno, acá habla una persona que está totalmente enamorada. Reina de bastos. Reina de espadas. 3 de bastos. La estrella. As de bastos. Caballero de bastos. 6 de copas. Y 6 de espadas. Bueno, como dije antes, 10 de copas. ¿Qué me dicen estas cartas? Ya saben que las copas en el tarot son las emociones, los sentimientos, el amor. Y justamente las cartas que salieron me vuelan sobre eso, ¿sí? Del 2 de copas al 10 de copas es la entrega máxima. Es como decir, bueno, acá pongo la semilla, planto, raíces, árbol y todo. Puede ser que esta lectura esté muy relacionada a una relación a distancia, ¿sí? Como que al salirme de 6 de espadas, yo veo acá una distancia física. O diferentes países, o ciudades, o quizás están en la misma ciudad, pero están lejos el uno del otro, ¿sí? Hay un distanciamiento, hay algo que hace que, bueno, esta relación no fluya como de manera, se puede decir, normal, ¿bien? El As de bastos habla sobre las ganas que tiene esta persona de ponerle a la relación. El caballero de bastos es una persona pasional que realmente no solo se guía por su mente, sino por sus pasiones, su entrega, su fuego y sus ganas de que esto se dé de manera bien. Mucho fuego, así que es muy probable que sea una relación que recién comienza también o que se están conociendo hace poco. Porque, bueno, claramente acá se ve muy reflejada en la primera etapa de una relación, ¿sí? Igualmente, claramente algo seguro va a haber, sea el vínculo que sea, mientras que sea una relación de amor. Y al salirme del mago, bueno, el mago controla todos los elementos, se hace todo a su disposición. Y aunque quizás por momentos pienses que podés elegir o que estás eligiendo, no estás eligiendo nada, está todo ya hecho por el mago. La pregunta acá del millón es si podemos confiar en esta persona, ¿sí? Es un sí, claramente esta persona tiene ganas de tener una relación con vos romántica, pasional, no se ve acá algo de amistad, no, nada relacionado a eso. Creo que es una persona que constantemente piensa en vos, pero bien, o sea, me sale la carta de la estrella y cuando sale este arcano mayor me habla sobre la fe ciega que se tiene a esto, ¿sí? Como decir, bueno, sí, hay inconvenientes, hay obstáculos, hay baches, hay bloqueos, hay situaciones que hay que claramente trabajar. Pero la fe por la relación y por el amor de los dos es más grande. Todos lo pueden. Claramente esta persona no tiró la toalla. Definitivamente no. Por más que quizás controle todo o lo tenga todo pensado, bueno, quiero que las cosas se nací, asá, bueno, en fin. Quizás en este momento tenga incertidumbres de qué hacer. No del tema de estar con otra persona, sino más que nada del tema de cómo llevar esta relación, qué enfoque darle. Si es una expareja, se me viene mucho como la frase diferente cuenta, diferente resultado, ¿sí? Es como que una persona que dice, bueno, a ver, yo tengo la magia, tengo la alquimia para lograr cambiar esta situación o lograr que esto no se dé más de una manera así que aleje también. Porque si no es una persona que está lejos, hablo sobre que siempre hay alguna situación de alejamiento entre ustedes. En definitiva, las cartas que salieron son súper positivas. Sos una persona bellísima para él o para ella. Es como decir, estoy con mi ideal. Quizás no fue siempre tu ideal, pero bueno, ahora es como decir todo. Veo una hermosura, pero inmensa, le atraes muchísimo físicamente y claramente, bueno, esto también tiene que ver con la unión y las ganas de que sean pareja. ¿Sí? ¿De que sean pareja? Más gráfico que mostrar las cartas, imposible. Ahí está bien. Son todas cartas de, bueno, como dije, mucha pasión y muchas ganas de tener otros proyectos, ¿sí? Proyectar diferente. Es un recontra, sí, si podés confiar en esta persona. Podés entregarle tu confianza porque está comprometida con vos, ¿sí? Bueno, vamos con la opción número 3. Vamos a usar las cartas Oyozen. Y una cartita egipcia también o el simbolito de la estrella azul. Opción número 3. ¿Puedo confiar en él o en ella? ¿Puedo entregarle mi confianza? La carta de un colgado me sale. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos a mezclar las cartas Oyozen. Al salirme la carta del colgado, opción número 3, me está hablando de una situación bastante lenta. ¿Sí? Vamos a ver qué me dicen las cartas. Pero me hablan de algo que hay que empezar a ver de manera diferente. ¿O es otra perspectiva de la situación? Vamos a ver. Opción número 3. Tarot Oyozen. Fondo de lectura. La totalidad. Sino de fuego. Totalidad es la confianza, ¿sí? O sea, claramente es la carta de la confianza. Como decir, entregá tu confianza con totalidad. No sé si lo ven acá, pero bueno, están justo ahí agarrándose, pero por pelitos. Y es como lo que faltaría quizás, como para poder lograr entregar esa confianza plena. Vamos a ver. Y bueno, el calzón abajo. Y bueno, el calzón abajo. Tienes las cartas, opción número 3. Bueno, cuando eso yo sé, siempre viene un mensaje súper espiritual. Y en este caso no sería la excepción. Opción número 3. ¿Qué veo acá? ¿Qué me dicen estas cartas? Puede ser que alguna de las dos partes haya estado mucho tiempo sola, solo. O la soledad sea algo que es costumbre para él o para ella. Siempre hablando de manera positiva, ¿no? Porque hay muchas personas que están solas y son súper felices y les gusta eso, ¿sí? Pero bueno, es como decir, a todos nos llega el amor. Y acá se ve eso, se ve esa conexión donde es como la mezcla perfecta. Donde juntos hacen un color nuevo. Donde es una fusión de ambos. Es como el camino se ve acá de lo nuevo. Por eso me salen colgado. Porque claramente esta persona está viendo todo diferente desde otra perspectiva a la que estaba viendo antes. Creo que es una persona que es probable que haya pasado por una depresión muy profunda. Y bueno, está empezando a salir de eso. Claramente vos sos un papel muy importante en la salida de esa depresión. Para bien y de manera positiva. Es una persona que claramente tiene muchas trabas emocionales. Quizás por experiencias del pasado o por la no experiencia. Y bueno, esto hizo que reprimiera sentimientos y emociones. Pero más que nada se ve acá alguien que lo supera. Es como que las cartas me están mostrando lo que esta persona pasó para el que estará el día de hoy al lado tuyo. No puedo decir acá el tema de si es un sí o un no en la confianza. Es un recontra, sí. Es un recontra, sí. Me está en la carta guía que me indica que es una relación de alma, llama gemela, donde se encontraron nuevamente y creo que están evolucionados. Es muy probable que pasen por situaciones que quizás en otro momento tiraron la toalla, pero ahora están recontra, resignados a tirarle a la toalla. Es como decir, bueno, se nos tiene que dar en esta vida. Como que ya se sortearon muchas situaciones. Es como decir, quizás tienen mucha diferencia de edad. O no sé, son diferentes clases sociales. O hay una diferencia entre ustedes que hace que mejor aún sea la situación. Y es como que esa situación ya está asumida. Como decir, tipo, ya está. No me importa lo que digan. Soy feliz de esta manera. Pero bueno, se pasó por un proceso del cual se sigue pasando. Se ve que todavía esa energía está presente. Por eso claramente sale la lectura. Independientemente de todo, se sortea todo con mucha madurez. Creo que es una pareja que muy pronto va a poder cosechar y disfrutar de ese compromiso. Y de las cosas que se puedan proyectar. No hay caretas acá entre ustedes. Se expresa lo que es. Por eso podés confiar. Se ve que esta persona siente mucha confianza en el sentido de amistad también. ¿Por qué no? De decir, bueno, tengo un amigo o una amiga al lado mío. Bueno, igualmente se ve acá que es una relación romántica, afectiva, pasional. Pero está muy enfocado a, bueno, nos gustamos, veamos las cosas de diferente perspectiva y tratemos de conectar. Y acá ya se ven emociones, sentimientos. Así que claramente es una relación sexoafectiva y que muestra cómo evolucionó a pasos bastante rápidos, ¿no? Si es una expareja, esta persona realmente sufrió la separación a tal modo que se transformó por completo. Es una persona que cambió su carácter, ¿sí? Si esta persona está diciendo yo realmente, no sé, por ejemplo, era una persona que era muy insegura y tenía muchos celos en alguna situación. Que claramente no era necesario tenerlos. Y si esta persona dice, no, bueno, esto yo ya lo cambié, es algo que, bueno, confía. ¿Verdad? Porque acá se ve una persona comprometida a que las cosas funcionen. Y tomado todo con mucha madurez, con mucha espiritualidad, con muchas ganas de conexión. Conexión de algo sólido, de una familia, de una mudanza, de una casa, de un hogar. Algo totalmente bendecido, ¿sí? Acá se ve esa conexión que dura. Que sólida, vamos a decir, bueno, acá también me planto. Hermosas lecturas las tres, qué suerte que no me salió nada negativo. La verdad que estaba como, ay. Porque es una pregunta muy fuerte, lo del tema de la confianza. Bueno, espero que hayan conectado con alguna de las opciones o con las tres. Yo la verdad que saqué tips de todos lados. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos en otro interactivo muy prontito. Les mando un beso. Hasta luego. ¡Gracias!